Muy bien, egunon, gustioy, buenos días, son Guille Torri, Portugaletera, daros a todos la bienvenida a Portugalete, gracias a todos los vecinos, a todas las vecinas que os habéis querido acercar hoy aquí al Parque de Autora de Ilza, al Parque de los Monos, como nos gusta llamarlo, a todos los portugalujos y a todas las portugalujas. Bueno, estamos ya en el ecuador de la campaña electoral y os puedo decir, al menos aquí en Portugalete, que respiramos optimismo, que respiramos alegría y además con ganas de seguir una semana más estando con nuestros vecinos, no solamente para explicarles los nuevos proyectos que tenemos para los próximos cuatro años, sino también para explicarles que es muy importante lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años en el Gobierno Socialista aquí en Portugalete. Unos cuatro años en los que hemos dicho que estamos destinados y que queremos convertir a Portugalete en una de las ciudades mejores de Vizcaya y también en una de las mejores ciudades de Euskadi. Ese es nuestro objetivo por el que trabajamos día a día. Pero bueno, dejarme que lo primero sea dar la bienvenida a un amigo, a un compañero, que hoy nos visita como secretario de Organización del Partido Socialista, pero también como ministro de Fomento, a José Luis Ábalos. Bienvenido a un guieto de reportó. Y quiero darte además las gracias, a más de corazón, porque después, lo hemos hablado antes de diez años luchando para que la estación central de Renfe de Portugalete tenga una accesibilidad digna, para que todos nuestros vecinos y vecinas no tengan que subir y bajar 140 escaleras cada vez que quieren coger el tren de Renfe, para salvar esos 30 metros de desnivel, gracias a un Gobierno Socialista, gracias a esos diez meses de Gobierno Socialista, frente a los diez años de Gobierno Popular que estuve luchando para que eso fuera posible, el pasado febrero firmamos un protocolo de adhesión para que ese ascensor sea, en un futuro, una realidad en Portugalete y tengamos la mejor dignidad en la calidad de vida para el transporte en Vizcaya. Muchas gracias. No me quiero dar también las gracias a alguien que lo ha hecho posible porque ha trabajado conmigo mano a mano en este proyecto, que es a Vicente Reyes, a su delegado del Gobierno. Muchas gracias, Vicente. Luego tendrás la oportunidad de pasear por Portugalete. Ya los he estado viendo, hemos estado tomando un café, ya sabes que es la ciudad más bonita de Vizcaya, pero quiero que en apenas, en apenas un minuto y medio veas lo que es para los socialistas nuestra ciudad, Portugalete. Nacer en Portugalete es algo maravilloso. La calle donde nací, viven mis padres, el colegio donde estudié, el instituto de mi adolescencia. Pero claro, de todo esto ha pasado mucho tiempo. Portugalete se ha adaptado a los nuevos retos, pero respetando la esencia de nuestra historia, de nuestro patrimonio, pero especialmente nuestras tradiciones. Portugalete es hoy una ciudad del siglo XXI, más accesible para la ciudadanía, más acogedora para quienes nos visitan y más equipada para las necesidades del día a día, pero también pensada para el futuro. Porque si hay algo de lo que estoy orgulloso en estos años de alcalde, es el hacer de la villa de nuestros padres un lugar más habitable para nuestra generación, pero sobre todo, la ciudad en donde se quieran quedar a vivir nuestros hijos e hijas, como hemos hecho nosotros antes. Siento pasión por Portugalete y se puede decir que la llevo en el corazón. Somos una ciudad pequeña, sí, pero somos una gran ciudad. Orgullosa de sus casi 700 años de historia, comprometida con su presente e ilusionada con su futuro. Sigamos adelante, no paremos. Ahorrera Portugalete. Bueno, todo esto que has visto lo hacemos porque somos un gran equipo. Todos, el equipo, vecinos y vecinas de esta villa, que trabajamos desde hace tiempo en conseguir la mejor ciudad. A muchos de ellos, a mis compañeros no se les ve, pero siempre están. A otros se nos ve bastante, somos los concejales y las concejales del ayuntamiento, somos más públicos. Y el resto que me acompañan en esta magnífica lista electoral que presentamos hoy en Portugalete son hombres y mujeres, vecinos y vecinas de Portugalete, que tienen un gran compromiso. Y a todos ellos les quiero dar gracias, las gracias de corazón. Y permitirme especialmente que lo haga a quienes no teniendo carnet del Partido Socialista en su bolsillo han querido comprometerse con este proyecto, con este proyecto de ciudad que me toca a mí dirigir. Siempre digo que son personas independientes, sí, pero no son personas indiferentes. Esa es la gran riqueza de la candidatura del Partido Socialista en Portugalete, donde no solo valoramos a las personas por sus ideales, sino sobre todo por su compromiso. Los ideales dicen algo de lo que realmente queremos ser, pero sus compromisos revelan quiénes somos en realidad. Yo siempre digo que Portugalete ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, muchísimo en los últimos años. Nadie lo puede poner en duda. Bueno, algunos sí, los de siempre, ya sabéis quiénes son. Los que año tras año miran hacia otro lado cuando ponemos proyectos encima de la mesa en Portugalete y que únicamente conocen el no. No conocen votar sí. No conocen esa palabra. No conocen votar el sí para mejorar y para profundizar en esta villa. Solamente conocen el no para dar un paso hacia atrás. Y a esos son a los que yo les pido que muestren la cara y den la cara ante los vecinos y las vecinas. Porque no todos somos iguales. En el día a día los que trabajamos tenemos siempre el sí en la mano. Los que día a día trabajan con el no en la mano son porque no quieren que su ciudad prospere. Por eso en Portugalete se ha convertido, siempre digo yo, en una ciudad moderna, habitable, más sostenible medioambientalmente. Los tres aspectos que dicen que somos una gran ciudad. Una ciudad moderna porque nos hemos dotado de todas las infraestructuras y servicios necesarios para que nuestros vecinos no tengan que ir a otros lugares para que los puedan conseguir y que puedan vivir dignamente aquí en Portugalete. Una ciudad habitable donde en estos últimos años hemos ganado más de 30.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, zonas de esparcimiento y de ocio para todas las edades. Algo muy difícil en un lugar como este porque os quiero recordar que en apenas 3 kilómetros cuadrados vivimos cerca de 47.000 personas. Y una ciudad sostenible medioambientalmente. Portugalete está creciendo y se está modernizando de una forma magnífica y se tiene que hacer de una forma también sostenible, tanto en lo económico como en lo medioambiental. Y en ese sentido lideramos proyectos de eficiencia energética, de vehículos eléctricos, de redes inteligentes, de energía geotérmica, de recogida neumática de basuras que nos intúan a la cabeza de Euskadi y de Vizcaya en los municipios que actúan con responsabilidad y que miran al futuro. Y, sobre todo, que quieren dejar una ciudad no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos mejor, sino que queremos tener una ciudad en la que el día a día tengamos la calidad suficiente para estar orgullosas de ellas. Así hemos trabajado en los últimos cuatro años. No sabemos hacerlo de otra forma. Y ello ha supuesto el reconocimiento no solamente de diferentes instituciones, sino lo más importante para nosotros es el reconocimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Ese es el camino que queremos seguir y en el que estamos empeñados. Y, por ello, hemos presentado a la ciudadanía de Portugalete ideas y proyectos que hemos elaborado y trabajado con ellos. Hemos recibido más de 200 aportaciones de los vecinos. Y, además, esas aportaciones nos dicen que quieren seguir trabajando con nosotros, que confían en nosotros para que las llevamos adelante. Porque a mí siempre me gusta hacer los proyectos con la gente. Solamente hace falta saber escuchar y tener ganas de trabajar. Y eso a todo mi equipo nos sobra. La verdad es que, como siempre digo, Portugalete no solamente lo llevamos en el corazón porque somos de aquí, sino que lo llevamos en el corazón porque queremos que sea la mejor ciudad de Vizcaya. Os voy a decir solamente dos grandes líneas de trabajo entre los muchos proyectos que tenemos, porque creo que son importantes. Primero, queremos llevar a cabo el segundo plan de accesibilidad. Conocéis Portugalete. Crecemos desde la ría del Nervión en una continua pendiente por un monte hacia arriba, hacia dos zonas más altas. Y eso no lo podemos cambiar. Es nuestro pueblo, es nuestra ciudad, es nuestra villa. Pero sí podemos dotarnos de accesos mecánicos. Actualmente tenemos más de 36 rampas mecánicas en Portugalete y cuatro ascensores. Es decir, tenemos conectados todos los barrios. De forma que cualquier vecino, cualquier vecina pueda pasar de las zonas altas del municipio aquí al paseo marítimo para disfrutar esas maravillosas vistas y poder volver a su casa con una máxima tranquilidad y, sobre todo, con calidad de vida. Ese plan de accesibilidad es importante, pero, aun así, no es suficiente. Por eso, esas grandes brechas urbanas que aún tenemos dentro de los barrios son las que queremos atajar durante estos próximos cuatro años. Por eso, hemos propuesto cuatro grupos de ascensores, que los conocéis perfectamente porque los hemos dado a conocer a lo largo de estos meses. Un primer grupo de ascensores que unirán desde la calle General Castaños, la calle Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que empezarán en tres semanas. Un segundo grupo de ascensores que nos unirán, la calle Sotera de la Mier, la carretera general, la antigua carretera general Bilbao Santurce, con todo el grupo Miramar y que nos darán acceso a la parte baja del grupo de la Atalaya, donde ya hemos puesto también otros ascensores. Un tercer grupo que será el que desarrollemos para salvar esos 30 metros de desnivel y esos 140 escalones que nos conectarán Renfe con la Sotera de la Mier. Y un cuarto grupo de ascensores, que son los que han decidido los vecinos y vecinas de Portugalete, gracias a sus presupuestos participativos, porque hacemos los presupuestos con ellos, que nos van a unir la calle Julio Gutiérrez Rumblera con la plaza Urdibay. Y lo remataremos con dos grupos de rampas mecánicas. Unas que irán en la avenida Campanzar para conectar a toda esa gente que vive en ese barrio tan complicado orográficamente con el centro de salud de Buena Vista y también el grupo de rampas mecánicas que en la calle Palangreos, en el barrio de Azeta, nos permitirá comunicar la plaza Filomena Troconiz con la calle Báchalo, para dar acceso mejor al colegio Antonio Trueba y también a la calle Ramón y Cajal. Esos son nuestros primeros plan de accesibilidad. Y una segunda línea de trabajo importante. Cinco proyectos singulares y estratégicos que para el equipo del Partido Socialista en Portugalete, de verdad, que nos hacen especial ilusión. Un primero es el nuevo Centro Social de Repélega, que acoja más y mejores actividades para nuestras personas mayores, para que el envejecimiento activo que tanto practicamos en Portugalete sea una realidad y podamos sacarlo de ese pequeño centro social que tenemos en Villanueva y les demos más oportunidades a las personas mayores. Un segundo proyecto, que es la urbanización de la nueva plaza y parking municipal de la Atalaya, en un barrio complicado orográficamente, en un barrio que necesitamos más aparcamiento, pero en un barrio que se merece una regeneración mucha más profunda que la que ha tenido hasta estos años. Un tercer proyecto, que es la creación del nuevo parque multideportivo de ocio al aire libre en la zona de Rivas, que nos permita recuperar esos terrenos en desuso que tenemos en la zona alta del municipio y que queremos ponerla a disposición de los vecinos y de las vecinas para hacer deporte al aire libre y, sobre todo, para ganar un nuevo lugar de esparcimiento. En un lugar, recuerdo, que tenemos en esta ciudad, que tenemos tres kilómetros cuadrados y que cada gota de zona verde, cada gota de zona de esparcimiento lo valoramos profundamente. Un cuarto proyecto, muy bonito, Pachi, que es la urbanización de la nueva plaza de la ranchería. La verdad es que es un lugar de encuentro en el casco histórico. Para nosotros es uno de los lugares más emblemáticos de Portugalete y queremos hacerlo con todos, con todos los vecinos y todas las vecinas, porque allí desarrollamos anualmente un montón de actividades. Y un quinto proyecto, que ese sí que es socialista, porque solo lo llevamos nosotros en nuestro programa electoral, que es la creación, Teresa, de la Casa de la Mujer, en el antiguo centro social Gurevaqueo, como lugar de encuentro de ese tipo de actividades culturales, sociales, juveniles, que sobre todo tienen como objetivo principal la igualdad. Y eso solamente lo puede llevar el Partido Socialista en su programa electoral. No lo lleva nadie más. Este es el camino. Ya está trazado. Ese es el trabajo en el que vamos a seguir trabajando y en el que vamos a hacer con el máximo esfuerzo toda la dedicación y poniendo siempre por delante, por lo menos en lo que a mí me corresponde como alcalde, la honradez, la transparencia y la responsabilidad. Esos son los principios básicos que me rigen a mí como alcalde. Y tengo claro, y siempre lo digo, siempre voy a mirar hacia adelante. Cuando hay una meta tan apasionante por conseguir como la que os he presentado, ningún obstáculo me va a detener. Muchas veces tener éxito significa seguir adelante cuando otros tiran la toalla. Y aquí en Portugalete os puedo decir que durante 40 años todos han tirado la toalla, pero nosotros siempre hemos mirado hacia adelante y lo vamos a seguir haciendo. Por eso voy a defender siempre lo que hacemos los socialistas allí donde estemos. La cultura del acuerdo, del diálogo y de la convivencia. Jamás introduciré la bronca en el ayuntamiento. Ya me conocéis. El conflicto y la desunión no ayudan a Portugalete al revés, la debilitan. Por encima de los intereses políticos que tienen otros partidos en el ayuntamiento, intereses políticos y partidistas, yo siempre estaré al servicio de los vecinos y a ellos les quiero dar seguridad y les quiero dar estabilidad. Siempre lo digo, lo he dicho en el vídeo y me gusta recordarlo ahí donde estoy. Somos una ciudad pequeña, tres kilómetros cuadrados, pero somos una gran ciudad de 47.000 vecinos y vecinas, 47.000 corazones, orgullosas de su pasado, comprometidos con el presente, pero especialmente ilusionados con su futuro. Casi 700 años nos observan. Dentro de tres años esta villa cumplirá 700 años y lo vamos a celebrar a lo grande, con todos nuestros vecinos, con todo nuestro entramado cultural, social, deportivo y vecinal. Nacimos aquí, en la Ría del Nervión. Nos trajo el comercio, nos trajo la prosperidad, la industria y a nuestras calles el comercio, pero especialmente nacimos aquí, en los montes mineros. Gracias a esa fuerza que forzaron esa gente, hoy nosotros, los socialistas, seguimos aquí, en Portugalete. ¿Quién os iba a decir hace unos años que a estas fechas nos visitarían más de 120.000 turistas al año? Gracias a esos dos grandes patrimonios de la humanidad que tenemos aquí, el Puente Colgante, el primer patrimonio industrial de la humanidad y el Camino de Santiago en su ruta de la costa. Somos y nos hemos convertido en el segundo destino turístico de Vizcaya y eso es porque dedicamos un gran esfuerzo en lo económico, en lo promocional, pero sobre todo porque conservamos, rehabilitamos y protegemos nuestro patrimonio cultural e histórico que redunda en nuestra actividad comercial y hostelera. Otros se dedican a pintarlo, a encartelarlo y a destruirlo. Nosotros nos dedicamos a quitar las pintadas, a quitar los carteles y a promocionarlo. Lo queremos y por eso lo hacemos. Y para terminar, porque sé que somos muchos en hablar, pero quería de alguna forma no dejar pasar algo que para mí es muy importante. ¿Sabéis de lo que estamos más orgullosos en Portugalete? De haber creado la ciudad de las personas. Una noble villa donde los niños, los adultos, nuestros jóvenes tengan orgullo de ciudadanía, donde el corazón de nuestra ciudad lata en cada uno de ellos. Que tengamos identidad propia, porque las personas son prioritarias en las políticas que hacemos en el ayuntamiento. Por eso en Portugalete nadie ni duerme ni dormirá jamás en la calle, porque su ayuntamiento les proporcionará siempre un alojamiento temporal. Nadie se queda sin comer aquí en Portugalete, porque su ayuntamiento en el centro social les proporcionamos una comida caliente y un lugar para que pueda relacionarse con las personas. Y nadie tampoco se quedará sin vivienda, porque en Portugalete su ayuntamiento le plantó cara a los bancos y saben que nadie en Portugalete va a ser echado de su casa. Y si le echan buscaremos una solución. Ese es el compromiso que tenemos con las personas. Ese es el compromiso que tenemos con nuestra ciudadanía. Y especialmente para quien más de alguna forma trabajamos y especialmente para quien más queremos es para nuestras personas mayores. Saben perfectamente que el ayuntamiento y Portugalete es la casa de las personas mayores y que su alcalde les quiere más que a nada en esta villa. Nunca estarán solos, eso ya lo saben. Sabemos los sacrificios que tuvieron que hacer en su momento para que hoy las actuales generaciones gocemos de la estabilidad que tenemos. Y ahora les ha tocado encabezar otra pelea, otra lucha, la de las pensiones, la de las pensiones dignas. No solo para ellos, que se las merecen, sino también para las futuras generaciones, para sus hijos y para sus nietos. Estamos con ellos todos los lunes en la casa del ayuntamiento. No les hemos dejado ni un solo lunes solos, porque creemos que lo que están haciendo merece la pena y porque creo que lo que están haciendo es algo digno para el futuro de todas las personas. Y por eso les debemos mucho. Y nuestra obligación es proporcionarle todo lo que esté en nuestra mano para garantizar esa calidad de vida. No aspiro a tener la mejor ciudad de Vizcaya ni de Euskadi, sí la más bonita, que ya la tenemos. Sino lo que quiero y por lo que trabajo con todos mis compañeros, con todas mis compañeras, con todos vosotros, con los vecinos y vecinas de Portugalete, es en tener la ciudad de las mejores personas. Así que esperemos que el próximo domingo, cuando abramos las urnas, los vecinos y vecinas de Portugalete quieran tener un alcalde que siga apostando por sus personas. Gracias y adelante. Bueno, decía que apostábamos en Portugalete, el único partido que apuesta por tener una casa de la mujer, por la igualdad. Para nosotros, las mujeres, yo creo que tienen que dar un paso adelante aún más grande del que están dando. Nuestro partido ya sabe que tiene esa pista en la que le hacemos posible. Y por ello, tenemos a una persona que va a ser la próxima diputada foral de Vizcaya, la primera mujer, Teresa La Espada. Ánimo. Uf, Miquel, con ese vídeo tan bonito y con esa intervención es muy difícil hablar detrás de ti, porque nos pones a todo ese corazón encogido de la emoción. Yo creo que no sé si hay cosa más bonita que ver a un alcalde que se emociona, que le gusta su ciudad, que pelea por su gente y que habla de las personas. Así que gracias, Miquel, porque de verdad que es muy serio. La política es algo muy serio. Y la política es lo suficientemente serio para que a nosotros, a los socialistas, a las socialistas, nos gusta mucho la política municipal. Y Miquel lo representa probablemente fantásticamente. Pero hay gente que se dedica a otras cosas. Y ahí tenemos… Nosotros no nos dedicamos a juegos de mesa, ¿verdad, Miquel? Y no nos vamos a dedicar nunca a hacer juegos de mesa. Nos dedicamos a la política de verdad. Así que yo solo te puedo dar que muchas gracias porque vas a ser un magnífico alcalde, vas a seguir convirtiéndote en el mejor alcalde para Portugalete. Lo hará también acompañado de Alfredo Retortillo en Baracaldo y de todos los alcaldes que tenemos, como Juan Andradez en la margen izquierda, como Maitane, que andará por ahí, que está por aquí, como todos esos alcaldes maravillosos que vamos a tener en la margen izquierda. Seguro que sí. Porque yo creo que los socialistas tenemos proyecto, tenemos personas y sabemos hablar de algo muy bonito, que es de equipo. No solo somos nosotros los que nos ponemos aquí y hablamos, sino que detrás de nosotros hay un equipo magnífico y esa es la parte más bonita que a mí me gusta representar. Porque allí donde hay un socialista, en una institución pública, hay un luchador por la decencia. Tenemos un proyecto político preocupado por el empleo de calidad con derechos. Tenemos, en definitiva, esa infantería del estado de bienestar en todas y cada una de las instituciones que estamos y gobernamos. Porque lo que siempre nos ha enseñado a la derecha es que cuando gobierna, lo primero que hace es empezar a cuestionar los derechos conquistados. Esos derechos que tanto nos cuestan a los socialistas, en Euskadi incluso con la vida. Así que solamente cuando estamos los socialistas llevando el timón de las instituciones públicas y las políticas públicas garantizamos que los derechos sean incuestionables. Y la mejor gasolina para defender un país decente no son ni las banderas ni las políticas identitarias. Son aquellas decisiones, lo decía nuestro Ramón Rubial, que van al boletín oficial, que igualan a los ciudadanos en extensión de derechos. Por eso es fundamental algo que para nosotros ha sido un orgullo de toda esta legislatura, que ha sido una política fiscal progresiva y progresista, con la que nosotros acordamos al inicio de legislatura. Fuimos los socialistas quienes veníamos ya reclamando la política fiscal justa y progresista y lo hicimos incluso desde el Gobierno de Pachi López, en plena crisis económica, cuando sabíamos que necesitábamos meter más dinero a las arcas públicas, pero que no venía recortando los servicios sociales ni los servicios públicos. Y esa reforma fiscal fue la que pusimos nosotros encima de la mesa. Y esa reforma fiscal es justo la que ahora nos permite movilizar más recursos públicos. Los últimos datos publicados, creo que fue ayer, en nuestra Vizcaya, con unos ingresos por encima de las previsiones. En los primeros cuatro meses hemos recaudado 2.900 millones de euros, un 3,4% más de lo previsto. La vaca sí podía dar más leche. ¿Verdad que podía dar más leche? La vaca sí podía dar más leche, señores del PNV. Los socialistas acertamos en acordar una política fiscal progresiva y progresista. Y vamos a seguir por ese camino, evaluando lo realizado hasta ahora, imprimiendo un giro más progresivo a las políticas fiscales y, por supuesto, persiguiendo el fraude y la ilusión fiscal. Y como nosotros no nos conformamos, y si yo lidero el Palacio Federal con vuestra ayuda, con vuestro apoyo y con toda esa ciudadanía que tiene que entender que somos la mejor opción posible, tengo algunas propuestas que sí que creo que debemos mencionar. Yo creo que hay que aumentar la eficacia contra el fraude fiscal. Mirad, se vanagloria el PNV de que tenemos menos fraude fiscal que el conjunto del Estado. Ya, pero yo me mido con Europa y veo que tenemos más fraude fiscal que el conjunto de Europa. Tenemos un 18% de fraude fiscal, es decir, que de cada cinco euros que tributan hay uno que no está tributando. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que permitir. Dada la importancia y urgencia también que ponemos en la política medioambiental, también creo que hay que avanzar en fiscabilidad en política medioambiental. Fiscalidad verde proponiendo reducciones y bonificaciones o exinciones a través del impuesto de sociedades para aquellos que apuesten por la economía circular. Vamos a ver si también fiscalmente cuidamos nuestro medioambiente. En tercer lugar, vamos a evaluar estas medidas de reforma fiscal. Vamos a ver que se cumplan lo que pretendíamos, que sean progresivas, igualitarias y progresistas. Por supuesto que sí. Y aprobar medidas fiscales que sirvan para paliar el envejecimiento. También se puede paliar el envejecimiento a través de medidas fiscales. Promoción de la familia, protección de las familias, protección de los jóvenes, protección de las personas mayores, también fiscalmente se puede hacer. Luego lideramos una reforma fiscal en su momento que fue un éxito y ha servido para hacer políticas en favor de las personas. Y seguimos convencidos de que es la política fiscal que tenemos que hacer. Las sociedades más avanzadas, las más avanzadas, son aquellas que tienen una mejor distribución de su renta. Con una clase media importante y con una clase trabajadora protegida. Y hemos avanzado mucho socialmente. Lo hemos hecho entre todos. Hemos construido un modelo social educativo, fiscal, de servicios sociales, de educación potente. Lo hemos hecho entre todos. Pero no solo Vizcaya. Lo hemos hecho entre todas las instituciones, José Luis. Lo hemos hecho también con el Gobierno de España. Esta semana hemos tenido la suerte de que venga en Euskadi, la ministra Reyes Maroto, José Luis Ábalos y el presidente de Gobierno en Guipúzcoa. Y es una suerte contar con vosotros y que nos vengáis a apoyar. Porque esta Vizcaya, esta Euskadi, esta España la construimos todas y todos juntos. Como cuando viniste, hace dos meses creo que fue, y planteaste el soterramiento de Zorroza, por eso le miro a nuestro futuro alcalde de Bilbao, que luego tuvo un lío, pero fue fantástico porque tú planteaste aquí el soterramiento de Zorroza. Y eso, esa licitación, está ya. Ha salido ya los estudios para la licitación. Por tanto, nos das muchas alegrías porque esa brecha que tenemos también en Zorroza se cierra. Infraestructuras pensadas en mejorar la calidad de vida de las personas. Y el otro día también le agradecía a Reyes Maroto el trabajo por la naval. Muchas familias viven con el corazón encogido en esta Euskadi, en esta Vizcaya y en esta comarca especialmente. Y desde las administraciones estamos trabajando por buscar ese socio inversor que venga y ponga la naval en funcionamiento. Pero, mientras tanto, en Navantia los trabajadores tienen su trabajo y ya el 17 de junio se incorporarán a trabajar en Navantia. Luego, por tanto, nosotros no prometemos lo que no se puede, cumplimos lo que sí se puede hacer y garantizamos que el empleo esté ahí. Y, mientras tanto, también la industria auxiliar vizcaina tiene con nosotros, con esta diputada en empleo, tiene garantizadas algunas de las medidas. Por ejemplo, hemos establecido proyectos específicos de actuación en recualificación de trabajadores para trabajar con aquellas personas que se quedan sin trabajo. Y hemos incentivado procesos de formación de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan incorporarse en otros sectores productivos. El objetivo, crear empleo de calidad, recualificar a nuestros trabajadores en el tejido productivo que en este momento está funcionando y no dejar a nadie en la cola del paro. Esa ha sido mi preocupación durante cuatro años. Y lo he hecho buscando el empleo digno y con derechos. Y no esclavos del siglo XXI, personas que trabajan 16 horas y que no se quejan y no piden ayudas. Lo siento, pero yo no estoy de acuerdo con eso y no lo voy a estar nunca. Por todo ello, creo que tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar la empleabilidad de todas las personas. Nos tenemos que dejar las pestañas. Quiero, antes de terminar, agradecer a alguien que ha formado parte de mi equipo estos cuatro años, que se va al Congreso de los Diputados. Alguien que para mí ha sido muy importante, que ha estado muy vinculada a mí y estoy segura que vas a hacer un maravilloso trabajo en el Congreso de los Diputados, María. Es que pasado mañana ya se va a Madrid y ya ha dejado de estar en mi equipo y me parecía que se lo tenía que hacer. Gracias, María. Este es el trabajo que hacemos los socialistas. Formamos equipos, somos capaces de trabajar en equipo y nos dejamos las pestañas allí donde estemos. Luego, por tanto, el día 26 de mayo vamos a ver si nos volvemos a dejar las pestañas, vamos a ver si abrimos esas urnas y podemos decir que yo sea la primera diputada general mujer socialista de Vizcaya, porque seré la primera mujer y la primera socialista. Nada más y muchas gracias. Os dejo con nuestra secretaria general y doy a Mendía. Bueno, egunon gustioi. Bienvenido, José Luis, a Portugalete. Como decía Miquel, es la villa más bonita. No lo voy a discutir con el alcalde ni con Gorka, que está aquí. Pero realmente es un gusto. Pero sobre todo es un gusto venir a Portugalete y creo que es un ejemplo de socialismo y que explica muy bien Portugalete la victoria del Partido Socialista. Porque el pasado 28 de abril, aquí en Portugalete, los vecinos y vecinas de esta villa fueron a votar masivamente en favor del proyecto socialista. Apuntalasteis el que Pedro Sánchez pudiera continuar al frente del Gobierno de España y seguir liderando este país. Así que esto es lo más importante, creo que hay que resaltar hoy. Aquí tuvimos un gran incremento en el número de votos apoyando al socialismo español el pasado 28 de abril. Y sobre todo yo creo que la gente en Portugalete sabe que los socialistas somos el partido, nos conocen sobradamente porque llevamos 140 años en esta tierra defendiendo derechos, defendiendo las libertades y estando cerca de los problemas de la gente para buscarle soluciones. Y nosotros, por eso, yo creo que la gente nos ve como los garantes de los derechos, los garantes de las libertades, los que podemos consolidar y garantizar el sistema público de pensiones, los que además miramos al futuro, como dice nuestro lema siempre hacia delante, miramos al futuro para dar oportunidades a todo el mundo, a los jóvenes, pero también a los mayores, como resaltaba muy bien Miquel Torres en su proyecto para los próximos cuatro años en Portugalete. Así que yo creo que la gente sabe y tiene razones para confiar en nosotros. Tiene razones para confiar en Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez y José Luis, que comparte con él gobierno y responsabilidades, en diez meses y con solo 84 diputados ha sido capaz de devolver la esperanza a este país, de darle la vuelta a la agenda social, de devolver derechos, de devolver libertades a este país. Porque es un presidente valiente y un gobierno valiente que sigue tomando decisiones y que las seguirá tomando afortunadamente en los próximos cuatro años, a pesar de todas las amenazas e insultos que han venido recibiendo en estos últimos meses. Y también la ciudadanía de Portugalete, los vecinos y vecinas, el pasado 28 de abril y el próximo 26 de mayo encontráis razones en seguir confiando en Miquel Torres para que siga liderando el ayuntamiento de Portugalete, para que Portugalete siga mirando al futuro, generando oportunidades. Porque Miquel Torres es un alcalde pegado a la calle, que pasa todas las horas del día y más dedicado a sus vecinos y vecinas, sacrificando muchas veces horas a su familia. Y es una persona a la que yo tengo la suerte de conocer bien, que no va dando lecciones a nadie y mucho menos no da lecciones de izquierdas, pero lo que sí hace Miquel Torres es practicar políticas de izquierda en Portugalete. Y luego nos vienen otros aquí a darnos lecciones, ¿verdad Miquel? Hace poco estuvo el candidato y acompañado por los líderes de Podemos en Euskadi y venían aquí a darnos lecciones. Pero sobre todo a mí lo que más me ofendió fue que insultaran a los votantes que confían en Miquel Torres. Un poco de respeto, ¿no? Porque Miquel trabaja, como os decía, cada día, sin horas, en dedicación absoluta, entregado a este municipio. Así que yo lo que os quería decir hoy, sobre todo, es que la misma victoria clara que fuisteis capaz de marcar y de reforzar el pasado 28 de abril, que el próximo 26 de mayo acudáis a votar, a votar socialista, pero a votar por Miquel Torres, por Teresa la Espada, en Vizcaya, para que haya no solo una mujer liderando la diputación, sino una mujer con ambición para el territorio de Vizcaya. Porque Vizcaya y Portugalete y el conjunto de municipios en Vizcaya aquí necesitamos seguir avanzando. Porque estos años son cruciales. Nos estamos jugando el futuro en estos años, el futuro de Euskadi, el futuro de España, el futuro de Europa. Por eso no acaban las elecciones el pasado 28 de abril. No acaba nuestro trabajo el pasado 28 de abril. El próximo 26 de mayo tenemos que seguir trabajando para que se consiga también el mismo respaldo que se obtuvo el pasado 28 de abril para Miquel en Portugalete, para Teresa en Vizcaya, pero también para que la lista encabezada por Josep Borrell al Parlamento Europeo obtenga la victoria necesaria para marcar el rumbo a la Unión Europea. Porque para eso necesitamos el proyecto socialista. Porque el proyecto socialista en la Unión Europea, amigos y amigas, es el único que confía y garantiza que el proyecto de unidad europea, que lleva ya más de 50 años, tenga un futuro garantizado. Porque ahora mismo la Unión Europea se encuentra en una encrucijada. Y es verdad que hace poco tuvimos el Brexit y hemos vivido todas las consecuencias del Brexit y el laberinto en el que se encuentra metido el Reino Unido. Y es verdad que ahora nadie quiere salir de la Unión Europea. Pero, ojo, también es verdad que hay muchos países que no creen en la Unión Europea y que van a tratar de dinamitarla desde dentro. Por eso es importante la victoria socialista en la lista del Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo. Porque el riesgo que tenemos en la Unión Europea también viene de la parte de los populistas y de los nacionalismos en sus diferentes versiones. Y eso es acabar con el proyecto europeo. Porque lo único que generan son divisiones, desconfianzas. Hablan de soberanías cuando en este tiempo de globalización no caben las fronteras, no cabe hablar de soberanías. Lo único que cabe es arrimar el hombro todos juntos para afrontar los grandes retos que tenemos por delante como continente en este mundo globalizado. Porque solos no vamos a poder hacer frente al reto demográfico, ni vamos a poder hacer frente a los movimientos migratorios que son imparables, ni a los retos tecnológicos. Todo eso solo lo podemos hacer con otros. Y nosotros los socialistas, en esta campaña electoral, somos los únicos que no vamos a Europa a trocearla. Nosotros no vamos con el afán de poner una estrella más en la bandera europea, no. Nosotros vamos a Europa a trabajar, a liderar, a buscar el futuro para todos los europeos. Y nosotros trabajamos allí e influimos. Porque, además, la vasca que está en la lista al Parlamento Europeo por el Partido Socialista, Eider Gardeazaba, la compañera Eider, es la séptima persona más influyente de Europa y es socialista, y es vasca. Así que los socialistas, tenerlo claro y contárselo a todo el mundo, vamos al Parlamento Europeo a trabajar para defender los intereses también de Euskadi y para influir. No como hace el Partido Nacionalista Vasco que su propuesta para Europa en esta campaña de europeas es nada más y nada menos que una directiva de claridad. O sea, que Europa se construya sobre la base de consultas que lo único que hemos visto que hacen es dividir y meter a países enteros en laberintos de los que no pueden salir y entorpecer todo tipo de inversiones y estabilidades económicas. Porque nosotros lo que necesitamos es un marco común, un marco común que proteja a los consumidores, un marco común que dé estabilidad a las empresas europeas, un marco común para hacer frente al reto del cambio climático como continente. Eso es lo que necesitamos en la Unión Europea. Y nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, es el único partido coherente que pertenece a un grupo parlamentario en Europa que tiene unas políticas coherentes y las tiene coherentes desde la base, desde el Ayuntamiento hasta el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. No pueden decir lo mismo otros. Porque nosotros, y me lo habréis oído en alguna ocasión en esta campaña, nosotros somos el único partido, el Partido Socialista de Euskadi, en esta campaña que puede ofrecer, garantizar, estar presentes en todos los gobiernos que toman decisiones que afectan a la vida diaria de la gente. Nosotros estamos en los ayuntamientos, estamos en las diputaciones, estamos en el Gobierno vasco, estamos en el Gobierno de España, estamos en el Parlamento Europeo y estaremos en la Comisión Europea. Por lo tanto, nosotros somos un partido útil, un voto útil y, además, somos los únicos que mantenemos políticas coherentes. Porque, ¿qué coherencia van a tener cuando se planteen cuestiones relacionadas, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, sobre el concierto económico o el autogobierno de las regiones, el PNV con ciudadanos que comparten grupo parlamentario en Europa? ¿Pueden ellos hacer una defensa común de los intereses nuestros? Yo creo que no. EH Bildu y Podemos que comparten grupo parlamentario, ¿qué van a defender conjuntamente? Hombre, quizá la desintegración de Europa. Por lo tanto, nosotros somos el único voto útil en estas elecciones. Nosotros somos los que ofrecemos más garantías a la ciudadanía para que podamos afrontar con éxito todos los retos que tenemos en los próximos años. Por lo tanto, el próximo 26 de mayo, en las elecciones, tendremos tres urnas. Y recordad, y contadselo a todo el mundo, el único voto útil de verdad el próximo 26 de mayo, es depositar la papeleta socialista en las tres urnas. A Miquel Torres, a Teresa La Espada y a Gerardia Zabal, en el Parlamento Europeo. Aplausos. 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 Aprillaren hogueta sortzian, boto guztiak behar genituen Pedro Sánchez Moncloan jarraitzeko. Espainiako gobernua mantentzeko eta Espanya lideratzeko berriz sozialistak. Horain, Europako Parlamentuan eskertiar eta europeista bat behar dugu, hortarako behar ditugu boto sozialista guztiak. Mikel Torres, Portugaleteko Alcatetxan jarraitzeko baita ere behar ditugu boto guztiak berriro, hogetazortzian bezela. Eta iritarrei berriz izan zuten erantzunkizuna eskatu behar diegu. Polítika guztiak indartzeko eta berriz aurrera juateko. Porque, como os decía antes, Pedro Sánchez solo, desde el Gobierno de España, no puede cambiar todas las políticas. Pedro Sánchez necesita ser acompañado por el conjunto del país, pero también por el conjunto de las instituciones. Porque los socialistas, cuando gobernamos, gobernamos colaborando, gobernamos coordinándonos con todos. Por eso se alcanzan éxitos, como el que relataba Miquel Torres, que cambia la vida de la gente, como conseguir que Ábalos, desde el Ministerio de Fomento, pueda hacer un ascensor que salve un escollo muy grande para la ciudadanía de Portugalete. Desde las cosas más simples y más sencillas. Bueno, pues Pedro Sánchez necesita la complicidad del conjunto de las instituciones. Y para eso es muy importante alinear todas las políticas en todas las instituciones. Y es muy importante que los socialistas lideremos el mayor número de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos en las próximas elecciones. Así que yo quiero apelar a todos los votantes socialistas del pasado 28 de abril a recordarles que la tarea está inacabada, que la tarea finaliza el próximo 26 de mayo votando socialista, apoyando unos gobiernos de progreso, unos liderazgos progresistas abiertos que respetan la pluralidad de este país, que se basan en la colaboración, en la participación y en la cooperación. Eso es. Por lo tanto, os animo a renovar la confianza en Miquel Torres en Portugalete, a hacer de Teresa la Espada que haga un hito histórico en la historia de Vizcaya y a votar progresista al Parlamento Europeo, porque nos estamos jugando el futuro de todos y todas. Y os dejo con nuestro secretario de Organización, José Luis Ábalos. Muy buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. De todo, y do ya lo he entendido todo, menos una parte del discurso, pero tienes mi confianza y lo apoyo, aunque no haya entendido nada. Y la verdad es que, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a la dirección de los socialistas vascos a estar dos jornadas. Esta es mi segunda jornada de carpa, no he tenido ninguna experiencia hasta ahora así. Segundo día jornada electoral, segunda jornada de carpa. Pero las veo muy acogedoras, hay buen ambiente. Estaba escuchando a Miquel, ¿no?, y el vídeo, muy bonito. No solamente por la ciudad, sino por el sentimiento que expresa. Y la verdad es que estaba claramente reconociendo, no a un alcalde socialista, sino a un socialista. Veía cómo la visión sobre Portugalete, perfectamente, podríamos hablar de cualquier parte. Porque expresabas el sentimiento y el sentir que tenemos los socialistas, no de las cosas. E incluso detalles mínimos, que pueden a veces pasar desapercibidos. Pero fíjate que tú partes de la estima hacia tu pueblo, ¿no? En definitiva, pues todos apreciamos nuestro origen. Otra cosa es como el valor que le queremos dar. Pero está muy bien la estima, el sentimiento de pertenencia, el respeto al origen, de dónde vienes. Cuando te haces mayor lo valoras más todavía. Te da por rebuscar, investigar. Pero es todo afecto. Y eso está bien. El problema es cuando haces un valor de eso, que no te lo has ganado. Pero, sin embargo, en tu vídeo se ve claramente que tú partes de la estima sobre tu origen, pero tu orgullo está en lo que habéis hecho, que es lo que no te has encontrado, sino en lo que has sido capaz de construir. A partir de la estima, porque sin estima no hay nada. Pero a partir de ahí hay una obra que sí que te hace sentir orgulloso. Y además, ¿cómo lo has planteado? Porque lo has planteado no imponiendo nada, sino sobre tu pensamiento buscar el reencuentro con todos los demás. Y buscar una ciudad para que quepan todos. No para imponer tu idea, ni tu visión, ni tu sentimiento, ni tu gusto, sino para hacer una sociedad de todos. Y eso es claramente lo que es el espíritu socialista. Y eso es lo que estamos trabajando en España. Por eso, cuando decimos que el 28 no hay nada acabado, no, porque falta rematarlo a ese espíritu hasta Portugalete, hasta cualquier municipio, hasta cualquier rincón de España, para tener una misma visión y un mismo proyecto que nos permita trabajar en una España de todos y de todas. Esa es la gran diferencia. Pero yo además creo que se ha visto en muchas partes. La gente sabe distinguir. Pero el día 28 nos dio una lección tremenda. Porque nos radiografió qué España tenemos. Que no es la España de esos que se les llena la boca hablando de España. Que no sé qué España es esa. En algunas ocasiones es la España que no queremos. Con claridad. Que hace ya 40 años que dijimos ya no queremos más de esa España. Yo siempre me acuerdo de Gilder Viedma cuando decía aquello de todas las historias de la historia, la más triste es sin duda la de España. Porque siempre acaba mal. Y esa es la España que dijimos basta hace 40 años. Y de pronto, 40 años después de construir un gran proyecto, los mejores años de nuestra historia, nuestra historia como país, de bienestar, de libertad, de desarrollo, de inclusión en el mundo, de reconocimiento, de respeto. De pronto hay unos que plantean que hay que agabar con el régimen de la dictadura progre y estas cosas. Es tremendo. Pero que lo hagan estos descerebrados no pasa nada. Porque, en fin, todo pueblo tiene ese problema. Siempre hay alguna parte poco evolucionada. pero pero que lo hagan quienes han gobernado España y que participen de ello también los que dicen que quieren regenerar España, eso es muy preocupante. Porque ahí sí que hay una involución. Hay unos que no han evolucionado, pero hay otros que pretenden involucionar. Y ese sí que es un problema. Y afortunadamente el pueblo español les dijo que no. Que este es un pueblo que quiere mirar hacia adelante. Que nuestro problema no es poner el retrovisor, sino poner luces largas que alumbren un nuevo futuro de esperanza. Que nos convoquen a un proyecto de toda España junta y no apartes de un proyecto irreconocible. Estoy en el País Vasco, cuna del socialismo español. Socialismo y español. Y vuestra aportación ha sido siempre vital al desarrollo del proyecto socialista, pero también a un proyecto de España. De una España inclusiva, de una España plural, de una España que se enorgullece justamente de esa pluralidad, de esas diferencias. Donde podemos cada uno hablar de una forma y sentir y también expresar nuestros sentimientos sin que por ello no dejamos de tener la voluntad de formar parte de un proyecto común. Y eso es una aportación vuestra. Y lo habéis hecho además en tiempos muy difíciles. Yo recuerdo cuando era miembro del Comité Federal la intervención de los vascos era obligada, ¿no? Toca a los vascos. Pero evidentemente porque estabais haciendo un esfuerzo que exigía la solidaridad del resto de todos los pueblos de España. Así es que siempre habéis sido muy respetados. Y creo que con todas las dificultades sin duda el proyecto de España sin vuestra aportación es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Y lo mismo nos pasa en otras partes. El nuestro es el único proyecto nacional que existe si os dais cuenta. No hay otro. No hay otro. Primero porque lo reivindicamos. Segundo porque lo construimos. Y tercero porque estamos. Porque yo cuando oigo hablar al Partido Popular de España cuando tiene una diputada por Cataluña que por cierto si se lo hubiera ahorrado también alguna frase no se evitaría más. Y perdonad igual soy respetuoso. Pero me molestó mucho la falta de respeto de sus palabras con Alfredo Pérez Rubalcaba. Me molestó mucho. No se nos puede acusar a quienes tenemos sentimientos de hacer derroches sentimentales. Simplemente que tenemos sentimientos. Y a veces los sentimientos pues los derrochamos. Es difícil entender es difícil entender cuando los sentimientos son escasos. Pero cuando son abundantes a veces los derrochamos. Y siempre que la ocasión desde luego merece la pena. Pero claro hablar de España hablar de la unidad territorial de España hablar por tanto de la integración de Cataluña en ese proyecto de España y ser irrelevante en Cataluña pues es una España muy cojita. Pero no tener representación en Euskadi te hace más cojo todavía. Y al final ¿de qué España estamos hablando? ¿De qué España si estamos ausentes de partes de España? Es muy difícil pues tener un proyecto nacional al margen de partes de España. Es muy difícil tratar de integrar a toda España en un proyecto en el que todos se sientan bien integrados y reconocidos y al mismo tiempo extender el gentilicio mezclando el gentilicio con lo político. Hablar de los catalanes como si todos fueran independentistas. O hablar de los vascos como si fueran todos nacionalistas. No, esto no es así. No se puede asociar ideas con comunidades. Y este es el error que tiene el Partido Popular. Dicen trabajar por la unidad pero todas sus herramientas son de enfrentamiento. Unidad dividiendo. Eso es muy difícil unir así. Unir es sumar no es restar. Unir es multiplicar no dividir. Así es que con esas herramientas difícilmente pueden trabajar en la idea de España. No así nosotros. Así es que cuando uno ve el resultado de la actitud frente al independentismo en Cataluña ha sido ellos irrelevantes, ciudadanos a la baja y el Partido Socialista un fuerte incremento. Ahí hay un reconocimiento de la política de diálogo que estamos empeñados en llevar a cabo. Y estamos empeñados en llevar a cabo aunque nos decepcionen cada día un poco. Pero no vamos a caer en la trampa de que una decepción o un fracaso nos haga replantear la única estrategia posible que es la del diálogo y la del acuerdo. Porque yo no conozco democráticamente ningún otro instrumento más que esos. El de la imposición no es democrático. El de la excepcionalidad democrática me parece poco democrático. No conozco otro instrumento. Así es que tendremos muchos fallos decepciones pero no hay otra herramienta si uno realmente lo que busca es la cohesión y la integración. No hay otra. Ahora con ocasión de la propuesta del compañero Miquel Iceta para senador vimos una cacicada en el Parlamento de Cataluña. Una más. Una más. Podríamos reaccionar en otro ámbito de la misma forma pero ya no seríamos nosotros seríamos como ellos y la única forma de vencer al adversario es nunca parecerse a él. Y esa es la diferencia nuestra y hay que mantenerla. Han hecho una cacicada porque no han faltado a los socialistas. Hombre, no se han quitado el derecho de proponer lo que nos corresponde pero a quienes han faltado es a quienes expresaron con su voto el derecho a tener un senador socialista. Eso es lo que han conculcado. El desprecio está sobre los electores que ejercieron una opción y el Parlamento de Cataluña con una mayoría del Parlamento de Cataluña se ha empeñado en no reconocer esa expresión popular. El Parlamento no vota a nadie no elige a nadie y no decide sobre nadie. Viene a rubricar formalmente lo que es un mandato del pueblo soberano. Y este estableció que a Cataluña le correspondía un senador socialista que lo pone como es normal el grupo socialista. Y esto es lo que han violentado ellos. Que lo hagan ellos en una estela de desesperación con un proceso que no saben ni cómo salir de él porque entre otras cosas nadie tiene el valor suficiente para decirle con claridad a la gente lo que tiene que hacer. Que es el papel de un líder no es solamente dirigir sino explicar las cosas y afrontar los riesgos que el común de las personas no está dispuesto a asumir. Pero estos no quieren asumir ninguna responsabilidad. Y encima están también con su particular primaria a ver quién lidera el proceso si Esquerra o Junts. Y uno por el otro nadie quiere poner la dosis de responsabilidad necesaria. Pero que lo hicieran estos en esta desesperación vale. Pero que lo hagan estos que se les llena la boca de constitucionalismo. Y no acuden digamos al auxilio a quien le están violentando un derecho constitucional esto sí que es una vergüenza. Porque nosotros nunca hubiéramos hecho lo mismo. Si hubiera sido al revés hubieran contado con nuestro voto. Aunque no nos gustara el personaje. Pero lo hubiéramos hecho por respeto a la constitución. Por respeto a la democracia y por respeto a la expresión del electorado. Pero no. Se abstuvieron. Dejando que fueran los independentistas los que al final sacaran adelante este esperpento. Lo mismo que ahora. Que tenemos un pacto. Siempre están con lo del pacto. Ya empieza a ser patético esto. Yo el único hecho que he visto que me podría pensar que hay acuerdo es con ellos mismos. porque fueron los que nos rechazaron los presupuestos y nos obligaron a convocar elecciones. Son los que ahora mismo han hecho imposible que vaya IZ al Senado. Pero yo no voy a ser así de borde. Yo creo que no tienen nada pactado. Lo que sí que creo es que no les interesa la gobernabilidad de España. Eso es lo que sí que creo. Y en eso coinciden unos y otros en seguir agitando el problema y en intentar que no haya ninguna solución para el mismo. Porque no apuestan por ninguna solución. Así es que en esa batalla lamentablemente nos vemos un poco solos. Pero eso es lo que aportamos para el país también. Eso es lo que nos justifica también estar aquí en este proyecto. Por lo tanto yo creo que ha llegado un momento en que que al pueblo español hay que darle tranquilidad. Han sido años de cierta frustración. Años de inacción de gobierno. Nosotros cuando subimos el gobierno después de la moción de censura lo que nos dimos perfecta cuenta vista la reacción de la gente con sus reivindicaciones con sus peticiones es que no había habido gobierno. De hecho realmente Rajoy era un administrador de su propio legado. Él no tenía otro propósito más que preservar su obra de los cuatro años y un mes el periodo más largo que ha hecho un gobierno donde involucionó claramente en derechos y libertades para este país donde precarizó todas las condiciones de vida de los trabajadores y empobreció las clases medias y a partir de ahí no teniendo mayoría suficiente que es la única forma de saber gobernar por su parte imponiéndonos su mayoría a no tenerlas y un socio tan desleal como Ciudadanos a lo que se limitó fue a que no se tocara nada. Para ello ninguna iniciativa de gobierno ninguna ni proyectos de ley ni real decreto nada y por otra paralizar todo lo que la oposición ganara que ganábamos muchas cosas para nada pero las ganábamos todo bloqueado así que cuando llegamos al gobierno vimos toda una aluvión de peticiones reivindicaciones en todos los territorios pero no ya en todas las comunidades ni en las provincias sino en los municipios todo era había hablado de soterramiento yo no sabía que había tanto soterramiento para hacer en este país ni tanta estación ni tanta integración hombre y tenía una idea porque estaba en el parlamento pero tantas y tantas demandas desatendidas insatisfechas de tiempo y tantas urgencias sociales que atender de una ciudadanía que se había pauperizado en estos diez años en buena medida había tantas cosas que hacer y algunos compañeros se quejaban dicen es que es llegar nosotros al gobierno y ya están todos pidiendo es que es llegar nosotros al gobierno y enseguida te declaran una huelga no, no es que nos tengan una especial manía en eso es que simplemente saben de nuestra sensibilidad saben de nuestra sensibilidad y por eso cuando nosotros vemos un conflicto no nos ponemos de perfil lo atendemos cuando vemos una demanda que además es justa pues empatizamos esa es la gran diferencia por eso a unos nos exigen más que otros porque de unos se nos espera más que de otros y en este tiempo en estos diez once meses yo creo que ha sido básicamente en buena medida lo que ha movilizado el electorado a defender eso hemos tenido una intensidad de gobierno que hemos demostrado que un gobierno puede procurar bien y no necesariamente mal que puede trabajar a un ritmo avanzado y que si tiene valor y audacia acaba triunfando y hemos abierto la esperanza a este país que es muy importante porque además de hacer las cosas que hay que hacer las hemos hecho también pensando en el futuro de este país no solamente atendiendo lo urgente lo inmediato que era el salario mínimo que eran las pensiones que son las becas las ayudas a dependientes las ayudas para parados de más de 52 años todo esto que el PP dice que no era urgente claro, no era urgente para ellos pregúntenle al que lo necesita ya pues todo esto pero al mismo tiempo lo hemos combinado pues con una visión de futuro respecto de los problemas que tiene este país que además empiezan a tener ya efectos negativos algunos han dicho aquí como el envejecimiento de la población la propia despoblación en esta España vaciada o el cambio climático los problemas de la economía nueva de la digitalización la reindustrialización todas estas cosas oye y hemos planteado estrategias para un gobierno que sabíamos claramente que teníamos la vida que íbamos a tener pero no queríamos renunciar a esa aportación estratégica porque es tanto como decir es que España tiene que pensar en eso si piensa en el futuro y todo gobierno tiene que tener ambición de dejar preparado para los que vengan políticas que permitan seguir trabajando en el presente trabajando al mismo tiempo en el futuro y todo esto hemos sido capaces de hacerlo y por eso aprobamos la agenda 2030 la agenda para el cambio la estrategia de sostenibilidad de la lucha contra el cambio climático yo mismo en el ministerio aprobamos la estrategia de seguridad del transporte o la estrategia de movilidad sostenible la propia agenda urbana 2030 a un gobierno que iba a durar lo que iba a durar mucha ambición pero es que esa es la responsabilidad de un gobierno y sobre todo socialista que es la ambición del futuro los socialistas antes he venido con un compañero también muy veterano yo recuerdo siempre yo tuve la suerte de formar bueno el problema es que ahora me he hecho mayor pero pero tuve la suerte de conocer una generación de la transición muy interesante porque es gente que sufrió mucho que padeció mucho y que luchó mucho en su momento por la libertad y después por la paz sin renunciar nunca lógicamente a la conquista de la libertad y esta gente nos enseñó muchísimo y yo recuerdo cuando empecé en esto que el compañero me decía yo no lucho por mí ya mis años yo lucho por ti por ti y por los que vienen después y esa es una característica socialista nosotros trabajamos atendiendo los problemas del presente pero siempre mirando para el futuro siempre mirando para los que vienen detrás y por eso es el momento de procurar un horizonte de certidumbre y seguridad a nuestro pueblo hay que pensar que la gente necesita una cierta estabilidad para desarrollar un proyecto empresarial una actividad económica pero también un proyecto vital es necesario que esos casi cuatro millones de españoles que tenemos fuera estén solo los que quieran estar pero que el resto puedan volver y que desde luego los que están en España no tengan ninguna tentación de irse ni de alejarse ni física ni jurídicamente sino que este es un proyecto inclusivo integrador que une que busca espacios de encuentro y no de desencuentro y eso es lo que responde el Partido Socialista en estos momentos y como encontramos y reencontramos pues primero que la democracia solamente es posible si hay justicia social y que la justicia social se fundamenta en la redistribución y eso significa políticas fiscales progresivas como ha dicho la diputada general no hay otra la diputada general porque va a ser hay que darlo por hecho si no lo ves no es posible si lo vemos será no hay otra una democracia sin justicia social solamente lo que provoca son populismos populismos independentistas populismos izquierdistas populistos si voy a dejarlo ahí populistos ultraderechistas solamente provoca eso y la única forma de defender la democracia es como siempre más democracia y más democracia es más justicia social y por eso tenemos que empeñarnos en que tengan que haber políticas de redistribución y por eso no es viable lo que dice la derecha de menos impuestos que parece que se queda en eso yo no sé bueno lo que menos le debe preocupar es lo de menos impuestos al que menos tiene lo que más le preocupa es tener más amparo y protección y para el amparo y para la protección hacen falta que alguien pague impuestos al menos quien pueda pagarlos esa es la única salida y es la única forma de defender la democracia en España y por eso el día 28 nuestro pueblo que es más maduro de lo que estos parecen entender que están despreciando la capacidad de entendimiento de nuestra gente quedaron como quedaron hicieron el ridículo un partido que ha gobernado España tiene 66 diputados en eso se han quedado y todavía no se han dado ni cuenta es como si tuvieran todavía el calentón del golpe y todavía no se dan cuenta que les han dejado dos piernas y dos brazos en el golpe no se han dado cuenta y siguen hablando yo no lo sé ayer lo comentaba en en Rentería cuando yo veo el análisis de Pablo Casado sobre la derrota y veo que dice que hizo demasiados actos allá donde no tocaba que hizo tuvo mucha sobreexposición mediática no como otros y que finalmente hizo un programa muy grande que no se entendió las propuestas principales digo este este estaba jugando al monopolio que estaba haciendo una campaña electoral vamos a ver yo les voy a dar el secreto del marketing electoral el secreto del marketing electoral lo digo para los grandes artificiosos que no entienden que se están dirigiendo a personas con inteligencia es dos una tener un mensaje claro y creíble y un liderazgo confiable nada más no hay más ya pueden hacer provincias prioritarias actos ruedas de prensa montatelo como quieras los mítines con carpa o sin carpa haz lo que te dé la gana pero como no tengas un mensaje creíble y un mensajero creíble no hay nada que hacer y la derecha no tenía ni una cosa ni la otra ni una cosa ni la otra porque lo primero no asumió que habían sido descabalgados del poder por una sentencia de la justicia que acreditaba que se habían financiado ilegalmente sobre la corrupción habían obtenido una representación espúria y eso no lo asumieron ni hicieron ni siquiera un gesto de perdón ni siquiera de reconocimiento de error nada Casado dijo que por culpa de dos que habían metido la mano estaban como estaban como dos dos mil veinte mil ¿cuántos? eso es así uno se presenta a pedir la confianza de la gente no reconociendo ningún error y sobre las políticas ninguna y sobre Cataluña todo cae pero ellos cuando se produjeron los dos referéndums ilegales dos leyes de desconexión y una declaración de independencia ¿quién gobernaba en España? no eran ellos los que gobernaban lo impidieron no no cuando llegó Rajoy ¿qué había? un 27% de independentistas en Cataluña y se nos va con el 48% ¿quién ha promovido eso? sus políticas pero no hacen ninguna reflexión no todo eso no es la causa de la derrota la causa de la derrota es que hicieron muchos actos públicos donde no tocaba o que había hablado mucho con la prensa bueno pues yo solo le digo bueno pues si llega hasta ahí y ha concluido en eso por favor que pare porque veo que sigue haciendo los actos donde no toca y sigue hablando más de lo que toca por lo menos algo alguna conclusión alguna conclusión y los de ciudadanos esto sí que es que yo vamos a ver nuestro pueblo es muy humilde es humilde lo ha sido siempre es algo muy nuestro y no soporta que los demás que sus representantes no lo sean yo me acuerdo de los debates cuando yo sea presidente cuando yo sea presidente ¿cómo vas a ser presidente? y ahora ¿quiénes ser líderes de la oposición? todos todos se juegan lo mismo o sea ahora están en la pedrea a ver quién es el líder de la oposición y nos piden a nosotros que reconozcamos al líder de la oposición tenemos que escogerlo nosotros ¿eh? y estos hoy he escuchado ayer al de vos decir que el PP nos ha quitado la representación y estos hablando mal entre ellos todo el día estos iban a formar un gobierno entre los tres querían formar un gobierno España se merece un poquito más de respeto y eso es lo que no sale para adelante y eso es lo que pasó el día 28 la gente vino a ejercer democracia y vino además a defender la democracia y por eso se movilizó y lo hizo es verdad que en un panorama muy fragmentado políticamente pero una apuesta por la seguridad por el rigor por un proyecto nacional por el diálogo por la moderación por el respeto a la legalidad y por el civismo y el respeto entre las personas porque estos lo han estado faltando todo el tiempo y esa elección que es la que tendrían que haber aprendido no la quieren integrar yo solamente les pido una que empiecen a pensar en España sé que están desesperados sé que tienen muchos problemas existenciales que se están jugando el ser o no ser pero España no puede estar pendiente de esas miserias ese es su problema lo tienen que resolver pero lo que no pueden es hipotecar la gobernabilidad de España la institucionalidad y nuestro futuro y el día 26 por lo tanto no es una segunda vuelta la vuelta ya se produjo y ya sabemos cómo ha quedado cada uno lo que hay el día 26 es construir municipios diputaciones comunidades autónomas allá donde toca y un proyecto de Europa que nos dé el marco de seguridad y futuro de esta zona del continente que tanto hemos luchado tanto hemos luchado no dejemos la idea de Europa Europa se construyó sobre el drama nunca lo olvidemos y cuanta más Europa hagamos más nos alejaremos de cualquier riesgo dramático yo recuerdo hace años un dirigente latinoamericano dijo os toca defender Europa pero no por vuestro interés sino por responsabilidad frente al mundo porque Europa es patrimonio de la humanidad es el marco en el que cualquier parte del mundo le gustaría vivir porque es el área donde más se ha desarrollado la civilización y por lo tanto también tenemos que hacer frente a esa amenaza así es que tenemos y yo voy terminando como esperanza lo digo un nuevo desafío el 26 es un desafío de los que vale la pena estar a la altura del requerimiento de la historia y lo vamos a afrontar y lo tenemos que afrontar que también con el orgullo del liderazgo que asumimos los socialistas en esta ocasión además frente a Europa porque ya somos la esperanza progresista en Europa y vamos a ser el motor del socialismo europeo en este nuevo parlamento y junto a eso municipios con gente de la calidad de Miquel no por el bien de los socialistas sino de todos diputaciones con la diputada general y las comunidades como digo donde están nuestros compañeros que siempre hay que apoyarlos porque allá donde tengamos un compañero siempre hay que apoyarlo ahí no en segunda vuelta en sí mismo justifica nuestro voto pero también es verdad que todo ello hace parte de un proyecto socialista y de un proyecto para España y esa es la forma de garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad en nuestro país muchas gracias por vuestro apoyo enhorabuena Tonchu nuevo secretario general en el senado al nuevo senador y a la nueva diputada muchas gracias por vuestra aportación muchas gracias aplausos 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 aplausos